La verdad es que bajo nuestro punto de vista son un ejemplo total de superación, 15 días en huelga, todo un ejemplo de que cuando la clase trabajadora se une, defiende la verdad, defiende la justicia, no hay quien nos pare. Por ello pensamos que lo que están haciendo los trabajadores hoy de vuelta a Peralta, estos últimos días también, estos 15 días, debe ser el ejemplo para todo el que le ría, para la clase trabajadora y para el resto del mundo, para el resto de naciones del mundo, para el resto de personas del mundo que no se conformen, que sean rebeldes, que no se conformen con las leyes injustas y que se rebelen por un sistema mejor y más justo. Pues hoy el día, bueno, tenemos ya 17 días de huelga, hemos venido de aquí a Herunia a manifestar aquí al lado del Parlamento y a ver si las condiciones se pueden solucionar, las problemas que tenemos en la empresa. Siempre hemos dicho, la gente, los trabajadores de huelga están animados, están con muchas fuerzas y seguirán luchando por sus derechos hasta que consiguen todo el objetivo. ¡No es emoción! ¡No es emoción! ¡No es emoción! ¡No es emoción! Le vamos a decir alto y claro que vamos a estar con nuestros compañeros migrantes donde haga falta, Desde aquí, en Euskal Herria, hasta Andalucía, donde sea necesario. Porque ni un paso atrás la lucha por el género humano, ni un paso atrás la lucha por las causas justas. Y allí estaremos rodeando el Parlamento andaluz para decirle también que los compañeros de Huerta Peralta tienen que tener una solución, se entere quien se tenga que enterar. Y se lo decimos al empresario, que cumpla, que cumpla o vendremos. Y seremos cientos, cientos de personas y lo diremos alto y claro allí donde sea necesario. Que es un explotador, que es un usurero y que es un ilegal. Que el ilegal es él, que no cumple con el convenio. Que hay que cumplir con las leyes, todo el mundo, no solo los de abajo. Y también quiero dar las gracias a la gente que han venido. Agradecerlos también por vuestros apoyos, por vuestras ayudas. La verdad, muchísimas gracias. Los agradezco desde corazón que esto es lo que habéis metido. La verdad, muchas gracias. Y esto va a tenerlos siempre en una imagen de vida, la verdad. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!